¿Qué harías si tu pareja te pide que participes en un robo a mano armada? Ah, me niego, porque pues no está bien. Jamás. No, definitivamente, prefiero mejor dejarlo. Primero, dejo de ser su novia y segundo, obvio no lo haría. Bueno, pues para mí es un placer en verdad tener jóvenes como Froilán y escuchar tantos sondeos como los que nos comparte el público. En verdad, muchas gracias por sus opiniones, porque eso habla de una gran conciencia. Ahora, ¿qué sientes tú? O sea, esta es una gran responsabilidad, Froilán. Sí, claro. Eres un chavo de 19 años, ¿no? 19 casi. ¿Cómo asumes tú esta responsabilidad? O sea, ¿por qué no te queda de otra? ¿Lo haces con mucho cariño? No, realmente sé que adoras a tus sobrinos, pero ¿no es como mucho para ti? Pues no, ¿por qué? Porque juego con ellos como si fueran mis hermanos. Y pues la niña, la chiquita, pues sí, ya la vería como una hija, ¿no? Pero no me tomo tanto el papel. Ajá. No me tomo tanto el papel así de padre. ¿Por qué? Porque sé que en algún momento tiene que llegar su mamá o su papá y me tiene que decir que se la tiene que llevar, ¿no? Y entonces ahí sentiría feo yo si me encariño demasiado con la niña. Pero te respetan. Sí, claro, me respetan. ¿Cómo le haces? Pues llamándoles la atención, obviamente sin pegarles, sin ofenderlos. Simplemente llamándoles la atención y estás castigado si no haces tarea y si no te portas bien te voy a castigar. Cosas así. ¿Y están yendo a la escuela? Sí. No, ahorita no, porque no están en clases presenciales. Bueno, sí, pero están, vaya, están por Zoom, vía Zoom. Mientras hemos podido, sí. ¿Por qué? Porque yo también estoy estudiando. Sí. Mis clases son virtuales también. Sí. Y ahorita la niña tiene su teléfono, pero el niño no tiene. Misael no tiene teléfono. Y yo soy el que a veces le presto el mío. Y ya sea que yo me desconecte de mis clases y él se conecta a las suyas o él se conecte de las suyas y yo me conecta a las mías. ¿Y tú cómo haces tus clases? ¿Con el teléfono celular también? Sí, claro. ¿No con tablet? No, no. ¿Cómo crees? Con puro celular. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y te lo tienes que atornar? Me lo atornar con Misael. Y ya cuando en las tardes que ya dejan las tareas es cuando él se apura a hacerla en las tardes y ya yo me apuro a hacerla en las noches. Lo que es que cuando uno tiene ganas no hay ningún impedimento para poder lograr los sueños. ¿Cómo ves? Sí, y además qué interesante. Hay teleescuela también. Si no hay la manera de verlo en el celular o en una tableta en la escuela. O sea, viendo la televisión. Sí, pero no sé si tienen pantalla de televisión. Sí. Sí, ahí lo pueden ver para que... Y te felicito por ser la figura paterna de tus sobrinos. Si bien no eres el papá, pero para ellos internalizan una figura segura, constante, que los cuida, los educa, les pone límites. Que eso es lo que hace falta con Jacqueline. Los límites. Entonces los límites son necesarios para que una persona sepa respetar reglas, se involucre con gente que, como tú decías, o sea, gente que tenga valores, gente que sepa hacer las cosas bien, ¿no? Y en este caso, pues, la codependencia de Jacqueline hizo que se involucrara tan fuerte y permitiera tanta violencia durante tanto tiempo. La codependencia. Hubo tanta violencia que el niño llegó al grado de una vez agarrar un cuchillo y querer picar a su propio papá. Pero... ¿Cómo crees, Rylan? ¿Cuántos años tenía el niño? El niño... No recuerdo bien. Misael es, ¿no? ¿Estás hablando de Misael? ¿Pero estaba más chiquito de lo que está ahora, de 14 años? Sí, pero no... Tenía como 12, 11 años, algo así, aproximadamente. O sea, ¿se quiso defender o quiso defender a su mamá? Quiso defender a su mamá. Me estaba golpeando. O sea, sí, o sea, yo le agradezco tanto a Froylan porque sí me ha ayudado bastante, ¿no? El problema es ahorita que no me los deja ver. O sea, no me los deja ver nada. Porque los niños ya no quieren verte. Jacqueline, a ver. Híjole, qué fuerte, pero sí es cierto. Sí. Yo estoy así como que... No, mi vida. No es Froylan. Son los niños. Sí, son los niños. Pero la bebé, yo digo, la bebé metida, o sea, la bebé todavía no decide, no... O sea, yo no puedo a lo mejor llevármelos, sino dejármelos ver. O sea, estar ahí. Y poco a poco yo sé que se va a ir ganando, ¿no? Sí. Y por eso es que tenemos a Katy aquí también. Porque tenemos que saber cómo es que vas a... Vamos a hacer presencia, acto de presencia en la vida de esa nena. O sea, puede ser un shock. Tú imagínate, de entrada, bueno, tu mamá no le ha dado muy buena información a la niña. Eso me parece muy equivocado, ¿no? Por eso la gran conciencia de Froylan me espanta, es asombrosa, porque cuando le dice que la mamá no está presente, que... Porque le dice a ella, mamá, le dice, no, yo no soy tu mamá, yo soy tu abuela. Hasta ahí, correcto. Pero ya lo que viene después ya no me gustó. Le dice, miren, vamos a hacer pasar a Julieta y continuamos con Katia para que Julieta misma nos diga qué es lo que le dice a la niña de dónde está su mamá, su verdadera mamá. Adelante. A mí me duele todo por lo que mi familia está pasando y no se vale. Lo peor es que todo esto se pudo haber evitado. Mi hija siempre hizo lo que quiso y si me hubiera escuchado, hoy otra cosa sería. Hija, yo siempre te he respaldado, pero ahora te toca respetar la decisión de tus hijos. Toca respetar la decisión de los hijos. Julieta, bienvenida. Gracias, Rosy. ¿Qué le dice esa nena sobre dónde está su mamá? Que le dice, yo no soy tu mamá, soy tu abuela. Me parece perfecto, porque ahí no hay confusión en la niña. Pero, ¿y dónde está la mamá? Pues yo le digo que a rato viene, que fue a trabajar o que no se encuentra. ¿No le habla mal de ella? No. ¿Segura? No, segura, porque nunca, algún día va a saber la realidad y algún día va a saber ella dónde está su mamá, por qué lo hacía. Y pues está Froilán, que puede ayudarme a darle el consejo a mi nieta. A mí me duele mucho ella. ¿Usted cree que le corresponde a Froilán darle el consejo a la nieta? No, a su verdadera madre. Y yo creo que para... pero ella sí pregunta por su mamá. Ella me dice a mi mamá. Cherlyn se llama, ¿no? Cherlyn Eridani. Ella me dice a mi mamá, para todo mamá. Y ya estoy ahí y me agarro y me sigue a dónde voy, a la cocina. Sí, sí, pero cuando tú le insistes en que tú no eres mamá, su mamá, pero que hay una mamá, ella dice, quiero ver a mi mamá, o sea, quiero conocerla. No, todavía no. No tiene la conciencia. Tres años, todavía no. ¿Qué debe hacer o qué debemos hacer en estos casos, Katia? Sí, los secretos familiares hacen muchísimo daño a los menores. Entonces, lo ideal es decirle, tu mamá no puede estar aquí con nosotros porque hizo cosas que no estuvieron bien y ahorita está pagando las consecuencias por eso. Tu mamá te quiso mucho y te quiere mucho, pero en este momento no puede. De hecho, tu mamá quiere verte, pero no puede ahorita verte en este momento porque ahorita estás más segura conmigo, con tu tío, pero ahorita no se puede. Eso es bien importante. Y posteriormente, cuando tenga mayor edad, explicarle bien qué es lo que sucede. Pero definitivamente hay que hablar con la verdad y siempre con mucho respeto y mucho cuidado porque lo que se le dice a los niños se queda interno muchos años. Claro. Y para no volver a repetir la historia, ¿no? Ahora, ojo, yo no sé dónde vives ahora, Jacqueline. ¿Vives con una amiga, vives sola, vives... Estoy viviendo con una amiga. Ok, y no tienes ya ninguna adicción porque también sé que antes estuviste involucrada ahí, digo, estuviste anexada. Sí, o sea, estuve, o sea, sí, yo como te digo, ¿no? O sea, les agradezco ese acto que hicieron por mí porque sí, en su momento yo fui la que pedí la ayuda, ¿no? De tanto que yo me estaba drogando, o sea, llegó el límite en que yo ya lloraba con la droga y decía, yo ya no quiero. Pero mi adicción era más. Pero lo sigas haciendo. Sí, porque mi adicción era más. No te importaban tus hijos. Más sin en cambio te busqué para que me dieras el apoyo. Después de cuánto tiempo los niños ya están grandes. Roylan, lo que pasa es que tú has consumido algún tipo de droga alguna vez. Qué bueno, felicidades. Jamás lo hagas, de ningún tipo, porque te atrapan. O sea, no hay, como que no, sientes que no tienes escapatoria. Sí existen las rehabilitaciones con final feliz. No es que sea difícil, es que existen centros que dan más resultados que otros por el tipo de programas y el tipo de especialistas que tienen estos centros. Nosotros contamos con buenos centros de apoyo y de verdad que vamos a estar presentándoles próximamente muy buenas sorpresas y historias muy lindas. Con finales felices, pero no es algo que ella haga conscientemente. Es lo que yo quiero que entiendas en la inteligencia que tienes, que es bastante. Que por mucho que ella quisiera, o sea, es algo como no quiero, no quiero, no quiero, pero es como si tuvieras un monstruo que te está atacando o que te está pidiendo ser alimentado. ¿Me explicó? No saben por qué lo están haciendo. Yo lloraba a Rocío. Ahora, esa amiga, perdón por preguntar, pero sí me importa. Y me importa muchísimo, porque esa nena de tres años, pues a mí me encantaría que sí, no pasara más tiempo para que estuviera tan lejos de ti. Pero esa amiga, es que la otra amiga la llevó a prisión. Tengo un business, ay por Dios, ¿qué business? No, pues esos business y me los presentes. Digo, dame una venta por catálogo, dime, no sé, invítame a un puesto de quesadillas a vender, dime si puedo vender unas gelatinas, una receta, lo que sea. Zapatos por catálogo, lo que quieras, pero no ese tipo de business. Esa amiga que dices que tienes y con la cual ahora vives, ¿es realmente una amiga? ¿A qué se dedica? Ella tiene a sus hijos, vive con su esposo, sino que del grupo, yo la conocí en el grupo, es madrina de un grupo. Entonces cuando yo la busco y me acerco a decirle que no tengo dónde vivir, que no puedo vivir donde mi mamá vive porque mis hijos me rechazaban, entonces llegué al extremo de que de sentir el rechazo, lo que hacía era volverme a salir a la calle, Rocío, y volverme a drogar. Entonces cuando yo dije ya basta, ya no, por un bien para por mí, por ellos y por todos, miran, busqué a esta madrina, me fui con ella, estoy viviendo en su casa, sí, estoy viviendo en su casa. ¿Por qué cuando ella iba a la casa y estaba bien, no se ponía a ver en sus hijos y quería salirse? ¿Por qué no buscaba esa solución de querer amar a sus hijos en ese momento cuando ella estaba bien en nuestra casa y no le nació por hacer algo por ellos? ¿Tú crees que no le nacía o tú crees que no quiere a sus hijos o tú crees que podía más las adicciones que poder ser mamá? Regreso. Regreso.